hola qué tal amigos de en shock y productora 69 cómo están mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy me encuentro desde un lugar muy muy bonito pero además muy cultural así que no tenemos mucho que ver aquí pero aquí estamos de madre ardiendo y estoy acompañado como pueden ver de felipe cruz el philip como también philip muy bien y 8 muchas gracias pues aquí mira como bien lo dices en un lugar pues al que no estamos así como que muy muy acostumbrado y aparte sabes que como que no hacemos juego es la realidad no pues ve la vista tan bonita que tenemos atrás y el para aquí adelante pues qué horror pero bueno no importa porque qué creen mire estamos algo alejaditos de lo que es seúl aquí en corea del sur estaremos aproximadamente como a 25 kilómetros de seúl del centro de seúl y estamos en un lugar que se llama yonsei pero no solamente yonsei así el nombre del lugar sino que yonsei university qué quiere decir esto la universidad de yonsei y ustedes dirán qué hacen ahí el par de burras que no tendría nada que hacer ahí bueno pues resulta que este lugar se hizo pues más famoso de lo que ya era porque quiero decirles que es en la universidad más antigua de todo corea la crearon ahí por los mil ochocientos cincuenta y tantos imagínense nada más pero bien cuidada que la tienen no está hermosa pero se hizo muy popular hace muy muy poquito tiempo porque resulta que se hizo viral una fotografía en la que podíamos ver a angelina yoli acá en este edificio miren ahí atrás y todo en ese edificio está muy muy bonito que es el edificio del rector que aquí le llaman el presidente bueno ella estuvo aquí porque vino a dejar a su hijo maddox que empecé a estudiar bioquímica aquí en esta universidad en corea del sur y entonces lo trajo lo fue a presentar este lo fue pues le dieron le dio también la bienvenida el rector verdad el llamado presidente obviamente tanto a maddox como angelina yoli como figura pues espectacular y estelar de internacional a la parte sí claro entonces de ahí es que muchos nos enteramos que existía yo no sé y un versículo de afilip es correcto mi york una universidad como bien lo dice es muy muy antigua muy bonita muy bien cuidada y por algo trajo angelina también a su hijo aquí no 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 es bueno que el chamaco fue el que el que yo tengo entendido que él fue el que no fue averiguando a dónde se quería estudiar de entrada eligió corea no sé exactamente dónde nació él pero sí sí tiene descendencia asiática entonces bueno no sé si haya sido aquí mismo se sintió como en casa y además bueno el prestigio y la calidad de estudios que tiene esta universidad pues bien valían la pena pero fíjate philip que hay algo bien interesante yo la verdad es que cuando llegamos aquí que vimos todo esto que tiene esta universidad lo enorme que es lo bonita todo 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 con lo que cuenta para poder realizar unos buenos estudios yo pensé que era una universidad carísima no porque además es privada o no llegaría a pensar eso mío y conociendo bueno o sabiendo de las universidades por ejemplo de eeuu que son muy 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 comunes que la gente se quiere estudiar allá o en londres o en este tipo de universidades que son exageradamente caras bueno pues aquí te lleva la tremenda sorpresa de que no lo están obviamente si implica un gasto y un gasto grande pero para que se den una idea estudiar en esta universidad el poder de registrar el poder sacar tu matrícula que sería en méxico como la inscripción pues te cuesta alrededor de 70 mil pesos mexicanos que si es un dinerito pero bien podrías pagarlo en alguna universidad privada de las que hay en méxico es tan impagable que 70 mil pesos mexicanos pues cuánto viene a ser tres mil quinientos dólares aproximadamente tres mil quinientos cuatro mil dólares aproximadamente por la pura inscripción entonces eso eso a mí se me dice que está la verdad muy barato para el tipo de universidad que es ahora obviamente viene mucho mucho alumno internacional a estudiar aquí y entonces estos alumnos internacionales pueden están donde vivir donde quedarse y todo esto fíjate que nos contaron ahí este chamaco se viene a parar aquí para darles la información dando visitas guiadas hagan de cuenta que yo estoy hablando y él me está traduciendo en coreano vamos a imaginar entonces fíjense que este venir a quedarte aquí aunque te que te ofrezcan un lugar donde vivir tienen varias opciones desde desde el clásico cuartito de estudiante hasta en lo que le llaman ellos las casas internacionales entonces eso que es lo más caro es un es un departamento para dos personas que incluso tú puedes elegir con quién quieres si tú estás libre que no tengas todavía un lugar asignado tú puedes decir yo me quiero quedar con con el philip yo me quiero quedar con jorge yo me quiero quedar con juan de las pitas y entonces ya si el otro está de acuerdo pues ya juntos comparten el mismo lugar es un departamento cómodo chico pero tiene absolutamente todo lo que necesitas tiene internet tiene este un escritorio tiene su camita cada uno tiene su baño privado este bueno no sé qué tanta bueno su clóset de buen tamaño su lava su plancha este ya si quieres lavar y esas cosas bueno es con moneditas tienes que llevar así pero tampoco es que sea tan caro a los servicios de lavandería son con una monedita de 500 won ya empiezas a lavar tu ropita no entonces está está este cómodo está bien y aquí en la universidad mi york fíjate que este pues están a la vanguardia están a la en cuestiones tecnológicas y tienen sus aulas en donde dicen en esta aula se da la clase a través de youtube y en esa otra se da a través de instagram y en esta otra a través del twitter o sea van a la última tecnología yo yo me imagino que también debe ser por aquello de que si tienes que ir de una de una sala a otra pues igual y no le camines tanto ya te metes ahí a tomar tu clase cita pero si tienen diferentes este aulas también pasamos a hacer reto por una de conciertos y está muy bueno es que bueno a ver termino de decir lo que son las habitaciones las habitaciones todo lo que les decía además cuentan con seguridad y además cuentan con servicio médico por cualquier emergencia que se presente a cualquier hora del día y lo que ustedes tendrían que pagar como alumnos internacionales pues son alrededor de 25 mil 28 mil pesos este anuales por todo el año escolar hablando de año escolar que aproximadamente son nueve meses en realidad entonces por el año escolar 28 mil pesos que pasan a ser como 1500 dólares hoy está súper bien pues muy barato ya lo único que te faltaría pues sería tu comida de alimento lo que tú quieras comer o si cocinas o si vas al súper si vas al restaurante bueno pues ya es cosa de cada uno y este y lo que decía el philip tiene cuentan con cosas muy muy espectaculares aquí por ejemplo tienen su propio museo museo de donde tiene la historia de corea la historia de la universidad tiene muchas cosas así tienen su sala de conciertos este respecta a tecnología y ciencias que decías entonces fíjate que yo no sabía que hay un edificio que se llama el samsung hall entonces hagas de cuenta que esta marca tan conocida la samsung es la encargada de patrocinar todos los estudios que tienen que ver con tecnología entonces pues si tú si tú te metes a estudiar tu carrera y en tu carrera va de por medio que tienes que aprender no sé este diseño robótica y todo eso robótica y todo eso mecatrónica son a través de todo lo que tiene que ver con los edificios y con el área samsung ahora también está bien interesante porque en este lugar en nuestra universidad siempre están pensando en lo que es la la inclusión hoy en este caso la inclusión de las personas con discapacidad ustedes se van a encontrar en todo el campus montones de elevadores para la gente que no pueda subir y bajar que traiga silla de ruedas o que no pueda caminar bien que siempre se van a encontrar un elevador ya sea para el estacionamiento sea para el aula sea para los conciertos o sea para todos lados pues está pensado para los chavos que vienen a estudiar aquí también para los papás o para los abuelitos o también porque de repente vienen los abuelitos a ver a los chamacos que están estudiando cómo les va y todo y pues ya tienen las rampas o tienen los elevadores y los tratan muy bien aparte y además en toda la universidad también están estas líneas amarillas que ya alguna vez les habíamos comentado que son para la gente que no ve la gente ciega este que pueda llevar su bastón y irse guiando por toda la universidad a través de estas líneas amarillas donde llevan el bastón y los va guiando para donde van tienen todo en braille entonces pueden guiarse y fácilmente poder llegar a los lugares donde vayan entonces está todo eso bien padre la verdad es que está bien bonita y volvemos al mismo tema no está tan cara porque te acuerdas la de la escuela esta de Regina no pero eso sí es una grosería cuánto cuánto era lo que pagaba no nada más por la pura inscripción es que acuérdate que allá son nice es la inscripción la casita donde vive la tintorería el que le hace la comida él no sé que él no sé que no es tres millones de pesos sí millones pero ahí son cuantos en dólares los tres cincuenta mil dólares más o menos ciento cincuenta mil dólares contra aquí hemos dicho como cinco mil pero es que hay una gran diferencia mi George entre Angelina que trabaja y ha trabajado toda su vida y que es una artista internacional pero que a pesar de todo le sigue chameando ya ves que ya va a estrenar Maléfica yo estrenó Maléfica 2 en contra con la gaviota cuando el dinero no te cuesta cuando el dinero no es tuyo y cuando te gastas lo que no te corresponde pues es fácil despilfarrarlo en el caso de Angelina como si le cuesta pues lo ha de cuidar un poquito más también no pero además se puso más lista porque además mira gasta menos yo creo que el nivel académico debe ser igual o no sé si un poco mejor o un poco peor pero a fin de cuentas sobre el mismo nivel escolar este nivel académico y no está gastando tanto dinero y el chamaquito está bien a gusto ahora también hay otra cosa quién sabe qué calificaciones tendrá este muchacho y hay que ver las calificaciones de Regina porque pues también si él estaba no pues si salió como la mamá pues que habrá Dios imagínate niña pasaste de panzazo no se saca el hijo y a lo mejor el chamaco que está estudiando que también algo de tecnología bioquímica bioquímica fíjate no debe ser fácil esas carreras a ver de que se tratará pero debe ser muy difícil pero si está aquí pues es por algo pero imagínate la otra chamaca que le diga ay mamá pasé con 7 con 6 y además mira lo interesante tampoco tiene que ver con que uy lo que lo que lo que se gaste a fin de cuentas con tal de que de que mi hijo mi hija este se la pasa muy nice o sea finalmente tienes que ver pros y contras de una escuela sea cara o sea barata si más si tiene las posibilidades como Angelina Jolie que dicen que la fortuna va en 400 millones de dólares y por ahí se mantendrá porque sigue trabajando y gasta poco lo puedo mandar a Harvard lo puedo mandar a la Universidad de Yale a cualquier universidad de allá de Estados Unidos pero también hay que recordar que Angelina además de que bueno estos muchachos son adoptados además de que este hace ese tipo de cosas también le gusta mucho ayudar a la gente cuando cuando se fue a trabajar bueno no a trabajar no fue hacer colaboraciones por parte de la ONU que anduvo precisamente por aquí por Asia y en África donde se fue a la Sierra Leona y esos países que son pues donde hay mucha desgracia desgracia exacto en cuestiones de hambre ella empezó a colaborar y mira así con una facilidad soltaba los milloncitos de dólares y esto para esta causa y este para otra causa y este para ayudar a tal y la gaviota cuando ha soltado algo ay bueno si no iba ni al DIF para pronto por eso ahí ni siquiera soltó ni una carcajada ay no que fea de modos esa señora pero bueno no 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 lo que sea de cada quien Angelina pues como te digo le ha trabajado y ayuda no se ha sabido a este educar a los chiquillos porque mira a pesar de que los chiquillos sean adoptados o no se han adoptado saben que tienen una vida muy cómoda llena de lujo llena de todo lo que ellos necesiten o quieran pues también le buscan la manera de hacer su dinerito la manera de trabajar mira una de las chiquillas también este tiene 14 años no me acuerdo como se llama ya ves que son estos nombres tan raros pero ella nació en etiopía y este y a 14 años no ves que le dio por el diseño de joyería y entonces le dijo Angelina te gusta el diseño de joyería perfecto déjale llamar a uno de mis contactos y le habló al que le diseña las joyas de las esmeraldas y no se que tantas piedras así de esas preciosas carísimas y entonces le habló y le dijo fíjate que mí que mi hija quiere quiere hacer el diseño no sé que ya está estudiando es muy creativa mira lo que ha hecho le enseñó le dijo pero necesito que alguien que es un profesional y que sí que pues le gusta este trabajo y lo sabe hacer pues que le eche la mano entonces el otro bueno le brillaron los ojitos no dijo no pero es lo que usted necesite mi angelina mi maléfica entonces este pues ya que llegaron a un acuerdo y esta chamaquita de 14 años que lleva cumplir 15 pues está trabajando con él y sacó su línea de joyería pero hay bueno joyería carísima no que lleva el nombre de este de la jolly pit no hace así la marca va a ser jolly pit o algo así y entonces la está trabajando junto con el joyero este que siempre fue que atendía a angelina y ya juntos están haciendo esta marca este lanzamiento a los 14 años a los 14 años y ya angelina de hecho ha usado algunas joyas que son de esta chamaquita imagínate a donde puede llegar la chiquilla después de que sabrá dios qué vida le hubiera tocado si se hubiera quedado en su en su tierra natal no y a lo mejor padeciendo hambre si no sabes qué cosas entonces bien padre la verdad es que cómo se ha manejado angelina cómo se ha manejado brad pitt y este muy diferente a lo como se ha manejado la ay dios 15 que me pasó aquí este muy diferente a cómo se habrá manejado este la gaviota tú no 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 bueno es que si ahora sí que no 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 tiene que ver una cosa con la otra no la hora los chamacos de enrique peña nieto trabaja y trabajarán estudiarán que eran esos chamacos nada pues a lo mejor ahora reciben la pensión a lo mejor de los niños verdad pues sí yo creo porque yo no yo voy yo nunca veo que suban cosas así de esto pues subían cuando salían al balcón este presidencial a lo del grito pero me refiero desde que digan desde la escuela mira sofía castro que es de la gaviota siempre que el viaje que cochonela que cochonela mochonela no sé de dónde hijos andaba que en perú que no sé qué que en beverly hills en viajes este la otra chiquilla pues siempre la bola con ellos de peña nieto la esta pretelini la hija grande que siempre beso y beso con el novio que está encantada con el novio este el otro chamaco grande también siempre este borrachito agraeciendo escándalos en los bares este y los otros dos chiquitos habrá dios o no más no más decir mi papá es peña ella y el otro chiquillo que no lo ve peña pues habrá dios a que se dedicara porque seguro que no lo ve y ya ves que lo de angelina lo del bile ahora que puso de moda por lo de maléfica no el al el de maléfica ya ves que ahora se hizo también tendencia y todo el mundo quiere y andar pero yo me lo voy a poner al rango no está caro 20 euros ahorita que veníamos para que habrá filip así veníamos en el en el taxi y entonces le di pasamos por unos lugares así de unos puentes muy bonitos y le dije a philip aquí pasó a angelina como yo y dice como le dije así y entonces yo vine todo el camino levantando los chiquitos oye pero con toda la lana que tiene ya no necesitaría ni trabajar menos menos los hijos y sigue trabajando pero pero la gaviota productivo pero la gaviota también tomó su de dónde sacar su dinero y tomillo pues sí de la bolsa de méxico yo creo que todo su dinero fue de las regalías de cuando cantaba la de muñecos de papel te acuerdas le fue muy bien pues vendieron de oro bueno hizo eso y yo me acuerdo cuando salió en mariana de la noche también a la novela no te acuerdas que le robó el le robó el protagónico a la marianita ya la marianita ni la pelaban y ella era la genera pero quien era más de acuerdo del nombre de marianita es una actriz que creo que hizo una y ya fue su despedida alejandra barro ella ella que aparte muy bonita ella y llegó la otra y como dijo soy la dueña pero esta telenovela ni éxito tuvo yo la vi que yo no me lo que tú fuiste el único que la vio mariana de la noche y yo por tomarme una foto con alejandra barros pero no pero digo de ahí pudo haberlo pero de donde se hizo muchísimo dinero fue de la película de qué miedo a caray no aquí es para que se llamaba qué miedo aquí están tan esas eran las que anunciaban en el 9 no en el canal 9 esa o la de huele a gas no estuvo ahí en la de huele a gas del tanque de 30 ya ven entonces no sean mal pensados porque el aire humilde humildemente está angelina pues nomás en maléfica 1 maléfica 7 8 pero si le ha de costar trabajo los estos que se pone de látex en la en los pómulos ya ves cómo se lo deja así se pone no 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 se ponen las cosas de látex aquí y ya luego le pintan su boquita de maléficas me hubieran dado el trabajo a mí mira yo ya no necesito ya 100 y luego sus cuernos que se pone también también todo lleva su proceso voy a acabar con voy a cantar suavecita oiga pues ya nos vamos no más queríamos enseñarles esta universidad de esta universidad de la universidad donde estudia el hijo de angelina york y ahí les dejo ahorita el nombre para que lo sepa desde aquí desde corea del sur y bueno el chiquillo está en la facultad que está aquí al lado porque es la de la de bioquímica sí pero dijo si quiere venir la carvajal para acá no la dejen en nada de que no pues va a venir de mora y que está que se va a venir de morbosa ya nos vamos muchísimas gracias esto fue en shock y estamos desde la universidad donde estudia el hijo de angelina jolie jolie no cualquier cosa bien guapa a la de los hijos de la gaveta no vamos a ir adiós gracias para que vayas y digan ay no ustedes son bien burros capaz que me arrebatan el carterón ya nos vamos a decir gracias y cómo salió regina hay de panzazo lo que la maestra me pida una mochada para pasar no y aparte aquí si bien le puedo dar un punto más que diga pero aquí si vino angelina a firmar la boleta no pues angelina es nice no como la otra que ya no mencionamos su nombre porque no sala adiós como era toma una hoja en blanco y buscan ella una silueta pero esa la cantaba ritmo en la otra que no pero la otra si canta un pedacito chiquito no la otra no salía en tanga perdóname perdóname pero por tolerarte adiós adiós si te nombro mi muñeco de papel perdóname así era no será gorda de papel y peluche quien la familia pero la gaviota no ya me quité misa de la playa y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.